¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a mandarles una canción más Y ya se vienen los amigos Que están allá enfrente también, por supuesto Al Fernando de México, bonita noche ¡Étale, gana! ¡Étale, gana! ¡Báiles el llave! Esta es la de los enanitos Que se hacen grandotes, se hacen chiquitos Hacen las ruedas de guacolotes ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale! ¡Arriba las chichis! ¡Que bailan bonitos! Levantando mucho polvo ¡É, é, é! ¡É, é! ¡Arriba el barrenche! ¡Arriba el mezcal! ¡Arriba la cerveza! ¡Étale! ¡Étale, é, é! ¡Ándale, don Germán Reyes! ¡Étale, gana, güey! ¡No, no, le están llorando! ¡Étale! ¡Étale! ¡Ándale, rapaz! ¡Étale, gana! ¡Étale, gana! ¡Étale, gana, güey! ¡Vamos bailando con esto! ¡Étale, gana, güey! ¡Étale, gana, güey! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!